Hola, bueno ya saben que hay nuevas series, ¿verdad? ¡Recarto! Cuando me paré, leí yo ¡Ay, qué lindo! También lo compartí en otro canal Bueno, todo el mundo ya sabe, ¿no? Estuvo por todo Twitter y Facebook también Así que ya, todo deben de saber Leí algunas traducciones del libro ¡Ay, es bellísimo! No sé si ustedes las leyeron Bueno, creo que la mayoría las leyó Porque la mayoría de las O sea, en Twitter Porque la mayoría de las cuentas en Twitter O sea, las tradujeron Pero también dijeron que La autora del libro va a traducirla en inglés ¡Qué cool! Ya faltan poquitos capítulos Para que termine la clave y empezar con la otra Faltan como unos tres videos Sí o cuatro Tres o cuatro Para la próxima historia, no sé Quiero hacer como que una dinámica O sea, poner los nombres de las que tengo Y entonces ustedes elegir las que siguen Porque, o sea, todas fueron peticiones que hicieron en el canal Entonces, yo quisiera como que ustedes eligieran la que sigue No sé ¿Sería cool? No sería cool O yo elijo Bueno, nos vemos mañana Lo leo en los comentarios ¡Chao!